lección número 8 menores tercer trimestre 2020 un encuentro frente a la zarza dios llamó a moisés para que realizara la importante labor de dirigir al pueblo de israel en su salida de egipto hacia la libertad dios nos hace un llamado para usar en su servicio los talentos que nos ha dado a cada uno se nos han concedido diferentes talentos nadie puede hacerlo todo sin embargo cuando cooperamos y usamos nuestros talentos dios puede bendecir a otras personas a través de nosotros hola chicos feliz sábado ya estamos en la lección número 8 que rápido pasa el tiempo verdad en la lección de hoy estaremos hablando sobre el llamado que hizo dios a moisés para que dirigiera a su pueblo israel y que él también nos llama a utilizar en su servicio los talentos que nos concede y la lección de esta semana se titula un encuentro frente a la zarza alguna vez has conocido gente positiva son gente son personas que tienen unas características que cuando estás con ellos te sientes súper bien hay diferentes tipos de gente positiva como por ejemplo personas alegres serviciales líderes con una hermosa sonrisa amigables creativos graciosos graciosos valientes y talentosos y estas características son talentos o habilidades que es muy importante contar con ellos ya que podemos utilizarlos para servir a dios recordando el lema de hoy que nos dice que jesús nos ha llamado a bendecir a los demás con las habilidades que nos ha dado y el versículo de memoria de esta semana se encuentra en romanos 12 6 al 8 y nos dice de la siguiente manera romanos 12 6 al 8 tenemos pues diferentes dones según la gracia que nos es dada el que tiene el don de profecía úselo conforme a la medida de la fe el de servicio en servir el que enseña en la enseñanza el que exhorta en la exhortación el que reparte con generosidad el que preside con solicitud el que hace misericordia con alegría como dijimos al principio la lección de hoy es la historia de moisés y de la forma en que dios lo llamó para librar al pueblo de israel de la esclavitud moisés no consideraba que tenía las cualidades necesarias para este trabajo pero sabemos que dios suplió toda necesidad pero antes sabes si tienes habilidades que puedes utilizar para el servicio de dios estas son cosas que tú sabes que puedes hacer súper bien o estás aprendiendo y que puedes lograr a desarrollar como por ejemplo dibujar cantar jugar baloncesto ayudar a otros estudiar eso es una habilidad cocinar entre otras cosas dios puede usar cada una de estas habilidades para bendecir a nuestra comunidad y a nuestro mundo no pienses que no tienes un don o habilidad especial y si así pues lo piensas pues puedes preguntarle a algún amigo o a un familiar para que te ayuden a pensar en algo para lo que eres bueno y que puedes utilizar para el servicio de dios en la historia de moisés sabemos que dios se le presentó en una salsa ardiente y le dio instrucciones precisas de lo que debía hacer pero moisés estaba dudoso de lo que tenía que hacer o sea dios le acababa de decir que tenía que regresar a egipto a libertar al pueblo de israel él le decía a dios que los gobernantes jamás aceptarían dejar libres al pueblo pero dios le mostró tres señales que él podía usar para impresionarlos la primera podía utilizar una vara tirarla y la misma se transformaría en una serpiente la otra podría ser que iba a poner su mano dentro del interior de su ropa en contacto con su pecho y la misma se tornaría blanca y leprosa en caso de que ninguna de esas señales funcionara y convenciera a los egipcios moisés podía derramar agua en el río nilo sobre la tierra del agua del río nilo sacar y derramar sobre la tierra y el agua se convertiría en sangre pero moisés había visto lo que los magos de egipto podían hacer y esas señales a ellos no les sirve impresionar moisés había estado tanto tiempo en el desierto que ya no creía que fuera la persona indicada para librar al pueblo las ovejas eran el único público en el cual él no se ponía nervioso pero moisés no tuvo mucho para lamentarse dios le estaba hablando nuevamente moisés volvió a mirar la salsa al diente y dios le dice y quien le puso la boca al hombre acaso no soy yo el señor quien hace al sordo escuchar o al mudo hablar quien le da la vista al ciego se la quita anda ponte en marcha que yo te daré y te ayudaré a hablar y te diré lo que has de decir dios le estaba dando todo lo que necesitaba pero aún así él tenía miedo hasta le dijo que era mejor que buscar a otra persona entonces dios se enojó con se enojó muchísimo con moisés y le dijo y que de tu hermano harón el levita yo sé que él es muy elocuente además ya ha salido a tu encuentro y cuando te vea se alegrará de corazón esa idea pues a moisés le gustó ya que hacía mucho que no lo veía y juntos harían un gran equipo para lo que dios le estaba pidiendo moisés estaba sintiendo menos nervioso dios le dijo tú hablarás con él y yo le pondrás las palabras en la boca yo los ayudaré a hablar a ti y a él y les enseñaré lo que lo que tienen que hacer ahora moisés comenzaba a ver las posibilidades él hablará por ti y al pueblo como si tú mismo le estuvieras hablando y tú le hablarás a él por mí como si yo mismo le hablara sabes que me gusta de todo esto que dios no iba a descartar a moisés como su instrumento él era la persona a través de la cual dios hablaría dios le había dado talentos de liderazgo y ahora le estaba pidiendo que los usara para bendecir a su propio pueblo los israelitas moisés comprendió con humildad que a pesar de todos los errores que había cometido y los temores que había demostrado todavía dios lo estaba llamando la zarza crujió nuevamente esta vez más fuerte pero no te olvides de llevar esta vara contigo le dijo señora moisés porque con ella hará señales milagrosas moisés se inclinó humildemente y recogió su vara cuando se enderezó la zarza ya no ardía la tierra debajo de sus pies descalzos comenzaba a sentirse fría con la llegada de la noche moisés se puso a las sandalias dios ha prometido enseñarme lo que debo hacer pensó moisés hasta está dispuesto a enviar a alguien con talentos diferentes a los míos para ayudarme dijo mientras velar buscaba su rebaño cuando creía que pasaría el resto de su vida en calma pastoreando ovejas dios lo llama para librar a su pueblo de igual manera que a moisés dios nos llama a servirle y si tienes dudas o temor recuerda que él desea que tú hagas este trabajo y que te capacitará en lo que tú necesites y hasta podría enviarte a alguien para que hagan un gran equipo y realices la labor que él desea que hagas aunque pienses que no posees ningún talento dios nos ha preparado a cada uno de nosotros para servirle de alguna manera dios está mucho más interesado en nuestra disponibilidad que en nuestra habilidad ya que él es quien nos dé en primer lugar el misionero de hoy se titula una voz en el pozo el tío de emma era malo cuando sus hijos se iban a la escuela obligaba a emma a que se quedara en la casa en libre bilgabón emma no entendía por qué los demás niños podían ir a la escuela pero ella tenía que cocinar y limpiar la casa por qué no puedo ir a la escuela le preguntó un día por qué deberías ir a la escuela le respondió su tío tú eres tonta emma trabajaba mucho se despertaba antes que sus siete hermanos mayores para cocinar y limpiar nunca había oído hablar de jesús pero estaba segura de que alguien la amaba una mañana cuando tenía siete años emma se despertó tarde y vio que su tío estaba furioso la llamó antes de irse a trabajar ven conmigo le dijo caminaron una corta distancia y su tío se detuvo frente a un pozo muy hondo no sirves para nada le dijo por eso voy a arrojarte a este pozo levantó a la niña la arrojó al pozo y luego puso una tapa de madera encima emma cayó 15 metros hacia la más profunda oscuridad en el pozo había agua y estaba muy fría y profunda al punto que emma no podía tocar el fondo con los pies por suerte sabía nadar sin embargo estaba desesperada no sabía qué hacer en ese momento escuchó la voz suave pero firme de un hombre que le habló en la oscuridad no tengas miedo le dijo no te muevas abrázate a ti misma para que te mantengas caliente emma obedeció se abrazó a sí misma y dejó de patalear ni se hundió ni se cansó esa noche cuando la tía de emma llegó a la casa del trabajo le preguntó a su esposo por la niña dónde está emma la arrojé al pozo contestó él la tía de emma estaba segura de que la niña estaba muerta pero cuando quitó la tapa de madera del pozo descubrió que estaba viva y la sacó de inmediato con una cuerda el tío de emma se sorprendió cuando vio a la pequeña no entendía cómo podía estar con vida debido a esto comenzó a tratar la peor que antes muchas veces emma se preguntaba por qué le había tocado una vida con tanto sufrimiento y dolor pero aún sentía que había alguien que la amaba un día un hombre llamó a su puerta y le habló de dios porque me habla de dios le preguntó emma dios no se preocupa por mí aunque sufras o incluso aunque mueras volverás a vivir le aseguró el hombre cómo es posible morir y volver a vivir preguntó emma con curiosidad el hombre le contó lo que la muerte de jesús significa para los que creemos en él y que gracias a su sacrificio podemos llegar a vivir para siempre le aseguró que dios había permitido todo aquel sufrimiento en su vida porque estaba preparándola para algo especial emma creyó en sus palabras ahora entendía que dios era aquel alguien especial que la amaba y que fue dios quien la salvó cuando estaba en el pozo emma flore etia beguel tiene ahora 23 años y está próxima a graduarse de secundaria la gente pensaba que yo era tonta y que nunca lograría nada porque no había ido a la escuela nos dice ahora estoy terminando el último año de la secundaria y todos los que se burlaron de mí ven la gloria de dios en mi vida hace tres años parte de las ofrendas del decimotercer sábado ayudaron a construir una escuela secundaria en libre bilgabón donde alumnos como emma podrán estudiar gracias por ayudar a los jóvenes a aprender sobre jesús en esta escuela que dios te bendiga y recuerda jesús me ha llamado a bendecir a los demás con las habilidades que me ha dado rodea